¡Que loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a comentar absolutamente todo Sobre el Papu Goku Youth con su Zenkai, ¿vale? Ya que debido a los últimos vídeos que he estado subiendo y demás Y lo he estado enseñando, ya que yo el personaje lo tengo ya con Zenkai al 4, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo lo hago para hacerlo tan rápido Que realmente no es para nada rápido Y sobre todo, que de dónde saco las Souls y todo ese rollo Así que vamos a hablar un poquito sobre cómo es mi método, ¿vale? Para intentar hacer esto el mayor de número de veces en el menor tiempo posible, ¿vale? Y todas esas demás cositas Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar ahí un like de flama, ¿vale? Para Dragon Ball Legends Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido del propio juego Vamos a comenzar, ¿vale? Para quitárnoslo ya de encima Vamos a comenzar tirando las singles diarias A ver si tenemos suerte, mojamos a Cell, ¿no? Que estaría bastante, bastante flama Pero vamos a hablar y sobre todo vamos a jugar Vamos a participar en el Zenkai de Goku, ¿vale? En el cooperativo Que ahí es donde vamos a poder conseguir el mayor número de tickets, ¿vale? Para hacerle el propio Zenkai al Goku, ¿vale? Ya que, bueno, hay gente que me dice ¿Pero cómo consigues tantos tickets? Y es que hay que jugar la dificultad mayor, ¿vale? Hay que jugar la dificultad más y más y más tocha, ¿vale? Si no, no vamos a poder hacer absolutamente nada Pero antes, obviamente, hay que sacar al personaje con 7 estrellas o más, ¿vale? Yo, el personaje, bueno, ya sabéis que este fue el primer Legend Roads del juego Por lo tanto, la gran mayoría de personas que llevan un tiempo Este personaje ya lo deberían de haber tenido, pues, con... ¿Cuántas eran? Creo que deberían de ser como 6 estrellas Entre 4 y 6 estrellas más o menos Entonces, primero al personaje, chavales Si le queréis hacer el Zenkai, hay que subirlo a 7 estrellas normales, ¿no? Ya luego, el subirlo a 7 estrellas rojas, pues, depende de que si quieres al personaje al máximo O no lo quieres Yo, en mi caso, lo quiero al máximo Para hacerlo, pues, ni más ni menos Nos vamos a meter aquí en la stage del Legend Roads, ¿vale? Y vamos a hacer la stage del Mercenary Tao, ¿vale? Vamos a hacer esta stage, pero no con este equipo Sino que vamos a ir con los personajes de Dragon Ball Saga, ¿vale? Son personajes que, además, nos han dejado comprarlos, ¿vale? Por lo tanto, no deberíamos de tener mucho problema, ¿ok? El equipo que hay que llevar sí o sí es esto y esto Ya está, ¿vale? No hay que llevar ningún personaje más Ya que estos personajes nos van a dar más drop de Z-Power Que es lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, 7 estrellas el personaje como mínimo Lo podéis subir luego ya más o menos Y una vez ya le tengamos al personaje con las 7 estrellas, ¿vale? 7 estrellas normales Se nos desbloqueará este banner de Summon, ¿vale? Se nos desbloqueará este banner de Summon Que supongo que tendréis bloqueados los que no tengáis al personaje A 7 estrellas Y una vez tengamos esto, lo que necesitamos son los tickets Que los tickets los vamos a poder pillar de las misiones Que yo ya tengo, vamos, yo ya me las he fundido, ¿vale? Las misiones del cooperativo Que podemos jugar hasta un máximo de 200 veces Al cooperativo para conseguir ahí todas las misiones Yo cuando me completé el Zenkai número 3 Ya, o sea, me quedaban muy poquitas misiones Creo que solo me quedaba la misión de jugar 200 veces Y la otra manera de conseguir tickets aparte de las misiones Es en el cooperativo, ¿vale? Podemos jugar el modo fácil El cual no recomiendo porque tiene un drop malísimo En mayúsculas de la Dual Coin Y obviamente de los tickets, ¿vale? Luego esto, más de lo mismo Un drop bastante, bastante bajo Y lo que yo juego siempre es esto de aquí La stage en difícil, ¿vale? La stage en difícil es muy fácil O sea, yo me la he llegado a pasar en menos de 30 contadores Siempre y cuando he jugado con alguien que he podido comunicarme y demás, ¿vale? Entonces, si nos fijamos Legend Road, Dragon Ball Saga, Son Family y Future Son los tags que tienen más daño Entonces, no hay ningún otro tipo de razón, ¿vale? Para no utilizar a este Goku como personaje De verdad, olvidaros de los super bellitos Que dentro de los personajes que no tienen bonus Es el que mejor va, ¿vale? El que más daño hace Pero olvidaros de los Cel, olvidaros de los Gohan Olvidaros de absolutamente cualquier otro tipo de personaje Que no sea este Goku Es un personaje gratuito, ¿vale? Es un personaje gratuito ¿Por qué no vamos a chetarlo al máximo aquí? Luego, pues simplemente para montar aquí el party, ¿vale? Bueno, el party de los support members Simplemente le damos aquí al auto select Hability bonus o power level bonus Yo prefiero ability bonus Así que le doy aquí a edit Y nos pone los personajes estos de manera random, ¿vale? Entonces, aquí pues vamos a intentar ponerle equipamientos Que tengan ataque, ataque strike A ser posible Yo por ejemplo tengo esto porque los puse en aleatorio, ¿vale? Pero bueno Simplemente con que tengamos un buen, buen, buen daño O simplemente con que hagan estos personajes Pues un buen, un buen castañazo Ya es más que suficiente, ¿vale? Entonces nos metemos Siempre que podáis Hacerlo con amigos, ¿vale? Siempre que podáis Hacerlo con amigos Por favor Hacer esto de search es Es una lotería Es una lotería, ¿vale? Porque Porque te vas a encontrar con peña Yo antes un pavo que llevaba a Charlotte ¿Sabes? Y claro, obviamente pues le hago un skip En plan, como veis Este personaje no tiene ni el Zenkai Pero no pasa nada Lo pillamos igual, ¿vale? Para que así vosotros veáis Que ese personaje funciona Y ahora Viene Donde tenemos que estar al loro ¿Vale? Ahora tenemos que estar Muy, muy, pero que muy al loro De cómo Hacer nuestra jugada Ya que como ya sabéis Demon King Piccolo Roba la Dragon Ball Y además creo que le meten Un Damage Cut Si no recuerdo mal Entonces Da igual que pillemos daño Lo que nosotros queremos hacer Es quitarle la barrera Lo antes posible ¿Vale? En plan Lo antes, antes, antes posible Y tirarle pues esa cartita verde Más el super ataque Que nos va a estar dando Mucho más daño Ahora bien, chavales Ahora es donde tenemos que ser inteligentes Y no tirar el Rissing Rush ¿Vale? Como veis Nos acaba de robar la Dragon Ball No hay que tirarle el Rissing Rush Estamos yendo muy, muy, muy lento Normalmente cuando me tira la Dragon Ball Suele ser cuando ya Mira, esto es un error ¿Vale? Esto es un error Esto es un error Hay que hacer el Rissing Rush doble Sí o sí Porque de quitar No sé cuánto vamos a quitar 4, 5 millones Vamos a quitar Pues eso Vamos a quitar entre 15 y 17 Que es lo máximo que he llegado yo A quitar con un Rissing Rush ¿Vale? Mira, 4 millones de mierda Entonces Aquí vamos a intentar simplemente Hacerle el máximo del año Por eso os digo que lo hagáis con un amigo Para así poneros de acuerdo Cuando tiráis el Rissing Rush ¿Vale? Vamos a dejar que recupere La barra de vida Como veis pues se queda en 12 millones Normalmente se me suele quedar Pues entre eso, ¿no? 12, 13 millones Sin tirar mi Rissing Rush Pues os podéis imaginar La de tiempo que hemos perdido Y aquí pues ya Le empezamos a pegar ¿Vale? Le empezamos a pegar A muerte Le quitamos el escudo otra vez Y Ahora pues ya Le tiraré el Rissing Porque no me queda otra ¿Vale? No me queda otra De tirarle el Rissing Porque mi compañero Obviamente la ha ligado Por eso Puedo insistir Os recomiendo De que lo hagáis Con alguien Con el cual podéis hablar Y decirle Hostia, pues espérate ahora Voy a hacer este ataque Y después tiramos el Rissing junto Porque es que Estaría ya muerto ¿Vale? Esto ya es demasiado Yo obviamente creo Que le puedo llegar A quitar esos 5 millones Con mi Goku Con el Sentai a 4 Pero Pero bueno Esto Deberíamos de haberlo acabado Mucho, mucho, mucho Más antes ¿Ok? Mucho antes Entonces La recompensa De pasarnos este level Es alrededor De unos Entre 25 Y 33 34 tickets Que creo que me he llegado Yo a llevar Como mucho Por cada run Es decir Para tirar una multisummon Tenemos que jugar Entre 10 11 12 veces Entonces Con una multisummon No vamos a hacerle Un Zenkai ¿Vale? Porque necesitamos un total De 100 O sea de 1000 Perdón Como he mandado 31 Y luego me han dado 5 por aquí Entonces Vamos a necesitar Jugar esto Muchas veces ¿Vale? Además Si jugamos las 3 primeras Partidas bonus Nos van a estar dando 100 extra Que nos van a estar regalando Pues por así decirlo Una multisummon ¿Vale? Entonces Yo como veis Pues ya he estado farmeando Sigo dándole caña No tengo ninguna otra manera De conseguir Esto Pero las multis aquí Pues pueden ser O muy buenas O muy Muy malas ¿Vale? Vamos a hacer skip Y vais a ver Que 5, 5, 5 15, 15 No está mal Hemos pillado solamente Dos drops de 15 Y todo lo demás Han sido de 5 Bastante horrible Y como veis Estoy en 330 De 1000 Para el siguiente Level de Zenkai ¿Vale? Entonces ¿Ahora qué? ¿No? Después de jugar Que vuelvo a insistir Tenemos que jugar Con nuestros compañeros Con alguien que podamos hablar O comunicarnos De alguna manera Por llamada Por lo que sea Luego viene el tema Del soul boost Yo en el soul boost Chavales El 1 Lo tengo maxeado El 2 Está maxeado El 3 Está maxeado El 4 Ya para mí Es algo más que Imposible No porque no tenga recursos Porque realmente Tengo bastantes recursos Para ampliarlo un poquito Sino porque yo Lo que quiero abrirle Es esta habilidad De aquí ¿Vale? Este va a ser El que yo le quiero abrir ¿Vale? Este va a ser el Zenkai Que yo le quiero abrir Al máximo Para ganar Esta única Esta Esta unique ability ¿Vale? Que es la de recuperar Un 20% de la vida Si nuestra vida llega a cero Pero en cuanto pueda Pues yo voy a ir llenando Absolutamente Todas Y cada una De los árboles Del soul boost Entonces Para conseguir Que esto tengo que Que no lo he abierto por aquí Eh... Para conseguir ¿Vale? Eh... Todos estas Todos estos Souls y demás Las podemos comprar Aquí ¿Vale? En la exchange shop En la tienda del cooperativo Yo tenía 5000 Eh... Puntos Más otros 2000 Que tenía en la gift box Y demás Eh... Como veis estoy bastante Bastante en la mierda Como veis 100 Zenkai souls ¿Vale? En un total de 100 ¿Vale? Ahí ilimitados Y aquí vais a tener Cuantas necesitamos Gracias a nuestro Amigo y compañero Muten ¿Vale? Que estoy buscando por aquí El post Eh... Pero es una Auténtica locura ¿Vale? Esto es una auténtica locura Las cifras que estamos Hablando Estamos hablando De lo siguiente ¿Vale? Podéis seguir por aquí A Barra baja Muten Barra baja Roshi Barra baja Es un mastodonte Lo hace todo por y para Dragon Ball Legends Así que es un puto jefe Y tenemos por aquí Cuantas souls Super souls Zenkai souls Y todo souls Vamos a necesitar Entonces Aquí lo tiene separado Por Zenkai 1 Zenkai 2 Zenkai 3 Y Zenkai 4 Y Zenkai 5 O sea para que vosotros Os hagáis una pequeña idea Aquí vamos a estar gastando 1400 puntos Más otros 900 Más otros 500 Más otros Bueno aquí 100 Y luego todo lo demás ¿Vale? Para que os hagáis una pequeña idea De el gasto De Dual Coin Que vamos a estar haciendo Durante todo esto Va a ser muy 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 heavy Así que priorizar ¿Vale? Yo priorizaría Esto ¿No? Priorizaría pues donde están Las habilidades únicas Que creo que eran en el 2 Si no recuerdo mal No perdón En el 3 Teníamos aquí Esta habilidad única Que nos pide un montonazo De recursos ¿Vale? Abrir todo esto Luego este pues he decidido No hacerlo Y luego este pues vais a flipar ¿No? Porque abrirle esto Nos va a pedir Como veis Nos piden Super Souls De Goku Que ahora os diré Donde farmearlas Nos piden Souls De las normales O sea nos piden una barbaridad Y nos piden también De las Super Souls Megatochas ¿No? De las amarillas O sea realmente El gasto De De recursos Del Zenkai Es una brutalidad ¿Qué otra manera hay Para conseguir las Zenkai Souls? Pues haciendo aventuras ¿Vale? Yo ya me he acabado las aventuras Donde dan los tickets De parking asegurado Del 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 nuevo Ultra Space Time Summon Y demás Y como veis Esto es lo que dan ¿Vale? Huge success Y nos dan una auténtica Basura Así que literalmente No renta Casi nada Por así decirlo Pero Eh Yo no me puedo agarrar A otra cosa Entonces como las aventuras Estas solo duran Una horita Estoy haciendo las de Las del level 2 Que son las que Más cositas me van a dar A mí Más me van a aportar Ahora ¿Vale? Ya que bueno Pues en un futuro Cuando bueno Ya he gastado De la 1 Y de la 2 Y de la 3 Por lo tanto Esas ya no las voy a necesitar Ahora necesito De las De las souls Ya mayores ¿No? Y como veis Pues bueno Es un farmeo Muy tocho ¿Vale? No hace falta Que os deis tanta prisa Como yo lo estoy haciendo Estoy intentando Ir a Un level de Zenkai Por cada día Y es una Auténtica Locura El grindeo Que me estoy pegando El evento Va a estar durante Mucho más tiempo Podéis ir con más Con más tranquilidad Pero yo realmente Aconsejo que Os lo hagáis El personaje Es una barbaridad Mirad los stats ¿Vale? Todavía no está maxeado Y luego sobre todo Las habilidades Esto como veis Recupera un 20% De la vida ¿Vale? Más luego tenemos Un montón de ataque Por aquí Cuando este personaje Entra al battlefield Luego ahora tengo La habilidad de support Del personaje Que está muy 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 bien Y además el personaje Que también se puede llegar A dar ataque Y ki recovery Y demás Por cada personaje Que muere ¿Vale? O sea es que es Es una pasada Más luego Esto que vendrá Muy bien para el futuro La Zenkai Ability Para los personajes De Legends Road Os podéis imaginar Que muchos personajes De Legends Road Van a tener Zenkai Y como empecemos A sumar Estas Zenkai Abilities En un mismo equipo Estamos hablando De que vamos a tener El equipo Si no De los equipos Más rotos De todo el juego Sin que sea Un equipo monocolor ¿No? Porque ahora mismo Juntamos al Zenkai Bu Con el Zenkai Build Y tenemos ahí Un multiplicador Super super touch ¿Vale? Entonces Si tenéis problemas Para conseguir Las super souls De Goku Y las souls normales Pues las podemos conseguir Aquí A base de Skip tickets ¿Vale? No hace falta Que vayamos Con este equipo Nos van a dar Absolutamente Igual ¿Vale? Yo simplemente Pues me dejo esto Para tenerlo ahí Pero vamos a poder Sin más Darle skip tickets A esa stage Y ahí vamos a poder Sacar todas Las super souls Y las souls Que vayamos a necesitar ¿Vale? Ya que el drop De esta stage Es solo Y únicamente Para eso Yo en el primer día Estuve super confundido En plan Porque dije Hostia Es que a mi los cálculos No me salen ¿Vale? O sea Los cálculos No me salen Porque yo decía Claro Si lo compro todo No tengo Para poder adquirir Lo que yo quiero Para poder desbloquear El personaje Y me dijeron Y me dijeron Tienes una stage Y claro Yo muy pájaro De mi Pero bueno Sin más Yo voy a continuar Dándole caña Chavales Esperemos que hoy El Goku Pueda llegar a pasar A Zenkai Level 5 Para mañana Hacernos el 6 Y por último Hacernos el 7 Y entonces ya solo Me quedaría El farmeo De las De las souls ¿No? De las souls Y todo eso Que bueno Igualmente voy a tener Que seguir jugando El cooperativo Para así Poderlas comprar O sea Poderlas comprar Poder hacer las aventuras Y todo ese rollo Así que nada Chavales Quien esté conmigo En el farmeo Les mando mucha suerte Quien no lo vaya a hacer En el farmeo Vosotros Os perdéis Algo muy tocho Sobre todo De aquí al futuro ¿No? Como ya os he comentado Este equipo De Legend Road Chavales Este equipo No Equipazo ¿Vale? De El tag Legend Road Va a estar Rotísimo Todo Personajes Gratuitos Todos Personajes En un futuro Con Tenkai Y Sobre todo Yo hay dos personajes Que tengo unas esperanzas Muy tochas Este Great Saiyaman Va a estar rotísimo Y Este Gohan Que ya Está bastante Bastante roto Pero bueno Este Al ser de los últimos Supongo que tardará más en llegar Pero bueno Yo creo que los siguientes Deberían de ser Trunks Simplemente por el orden de salida Trunks y Goten Ojito con todo esto ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like de flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Okan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!